Buenas noches, señor ministro. Acabamos acá con los compañeros de reunirnos y juntarnos para ver el mensaje muy hermoso que usted nos ha enviado y agradecerle por la preocupación que ha tenido la gente y ustedes, especialmente el gobierno de nosotros. La verdad que estamos muy orgullosos, muy felices de ser chilenos y estamos más felices y orgullosos de ser mineros. No sé si usted puede ver y se puede dar cuenta de que las cosas aquí también han cambiado. Andamos ya más afeitaditos, ¿verdad? Zapatos que están, estos están, nos mandaron para probarlos que van a llegar dentro de estos días para todos nosotros que dan un excelente resultado en zona seca. Sí tenemos humedad, pero son excelentes. Tenemos un choc que nos mandaron, unas poleritas que son bastante cómodas. Y gracias a Dios, de alguna u otra forma estamos bastante más... No sé si ustedes se pueden ver. Acá estoy haciendo de modelo, de todo, pero con hartas ganas de poder cooperar y que todo lo que nosotros, lo puedo hacer y acá podamos hacer, les sirva a ustedes. Ahora dicen que empiezan las perforaciones y en algún momento ustedes van a pedir que nosotros salgamos del lugar donde nosotros estamos, que se los voy a mostrar. Y quiero mostrarles dónde nosotros nos cambiaríamos en primera instancia apenas ustedes nos den el aviso de retirada y abandono del campamento del refugio. Que es el cruzado, el cruzado Rampo 44. Ahí hay uno, Víctor Cebolla, uno de los grandes operadores que hay en maquinaria por estos lados. Víctor, queriendo dar los saludos para afuera, el señor Milito, que está trabajando en Víctor, nos está proponiendo algo de nosotros, compadre. Víctor Cebolla. Un saludo a toda la gente que está allá. Muchas gracias por todos los esfuerzos que han hecho, de trabajar de 24 horas, 24 horas al día. Estamos muy agradecidos de ellos y ya obtenerán tanta paciencia hasta que llegue el momento que nos descate. Muchas gracias por todo. Víctor Cebolla. Sí, gracias. Ahí tenemos la revistita, andando en los libritos circulando, porque aquí todo está bien organizado. Estas camas, nosotros, todas las camas que ya han llegado, nosotros les hemos dado prioridad a las personas que se encuentran con un poquito más de edad y les hemos estado dando facilidades. Este es policlínico, está como bien organizadito también. Este sector lo organiza, el nuestro panamédico, que se ha cortado súper bien. Saluden al señor Necho. Tienen que darle el título, el título de médico. Saludos, doctor House. Acá está en cuenta. Saludos, señor Ministro. Y a toda la gente que lo ve. Saludos, señor Ministro. Soy Darío Segurias. Saludos a toda la gente. Nos apoyamos aquí igual. Saludos, Pedro. Muchos cariños a toda la gente que está trabajando afuera. Muchas gracias. Saludos para todos. Un saludo a don Pedro Gallo. Para él, un saludo, un gran saludo. Que agradezco. Hay más que irnos acá a él. Acá venimos puertas. Fuerza, Pedro. Gracias. Gracias por todo. Yo soy Víctor Zamora. Y ya te mandé ya tu linda carta. Y viene de corazón de todos nosotros. Allá voy a riar. Te está esperando en mi oficina. Chaito. Dale, buenas. Hola, soy Víctor Chilena. Acá, señor Ministro, para que usted sepa de todo lo lindo que usted ha hecho con nosotros. Aquí se está aprovechando. Acá. Aquí hay todo. Con humor. Y el escrito. Flácido Lobo. Ahí está con su fotito de su familia que le ha llegado. Estamos todos ya más contentos y esperando todo lo lindo que va a suceder. Por eso nos vamos a ver con los compañeros más que están bastante felices también. Las luces. Las luces. Un saludo a Pedro Gallo ahí afuera. Gracias a todas las personas que han hecho posible esto. Y corta para que pueda sacarlo luego. Gracias. No, que es urgente. El tiro. Ya. Un saludo a los profesores que están ahí. Oye, todo. Muy al tiro, pero. ¿Querés estar aquí de los casos? Ya. Hola, mi nombre es Samuel Ávalo. Quiero mandar un saludo a toda mi familia. A mi hermanita que está en el CPF de Santiago. A la familia Mercado Gilbert. Buena onda, gracias. A quien percibo luego. A la Muriel. La luz, la luz, la luz. No se ve. Saludo a toda mi familia. Entonces, estoy seguido. Bien. Chau. Esa es la rampa que está un poquito huma. Nosotros la hemos acomodado un poquito. Le hemos hecho bastante. Le hemos usado piedrecitas. Y acá están las palomas. Y acá están las palomas. Son tanto para nosotros. Señor ministro, mire cómo estamos. Contento. Tenemos música. Camisetas. Bien. En la luz. Hola. Salud al CPF. Salud a vos. San Juan. En Santiago. Salud a vos. Salud a vos. Salud a los barrios. Salud a los barrios. Salud a los barrios. Salud a la recognizing. Salud a Ely. Salud a la 우리. Salud a la ability. un beso un beso a la Jessica saludos a mi familia estamos todos súper contentos todos bailando por ahí